Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con el Mario más rápido de esto y donde rescatamos al Spark Básicamente en donde lo dejamos el capítulo anterior, no me he movido Así que nada, me quedaría que el bombero de ahí Realmente me da... ¿Vamos a hablar con ese o qué? Ahora vamos con aquel de ahí No necesito coger nada Vale, pues vamos a ir al de la misión que tenemos aquí al lado Y listo Malo será que me toque hacer también eso de ahí Vamos a coger estas moneditas Ah, esto es el test este A ver, la prueba aquí, el este que... Que tengo que hacer Vale, a ver qué me dice ¡Ay, menos mal! Llegáis justo a tiempo Mi mochila está calada hasta las costuras He descubierto un retazo de historia fascinante y tengo otro acertijo que resolver Que es lo más importante En la mente a reventar es muy complicado encontrar la calma para componer con paciencia Pistas hallar Despejarse con un paseo y que llenen el hueco de tu ausencia ¿Veis esos bloques de ahí? Hay que colocarlos de forma especial según esos símbolos ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Creo que hay más pistas Pero no aquí, sino entre las ruinas del montón de los islotes que nos rodean Os ayudaría a encontrar el premio mochila Pesa más de lo normal ahora que está empapada Profesor mochila No es por presumir Pero resulta que ahora tenemos un barco Nos encargaremos de las pistas Vale Vale Esto tiene pinta de sol Esto tiene pinta de luna Por el este nublado Que dijo por la noche Y esto pues Las estrellas que brillan con el doradito No importa si os flaquea la memoria O si lo que tenéis es ganas de escuchar Yo encantado En la mente a reventar es muy complicado encontrar La calma para componer Con paciencia En la mente a reventar es un complicado Despejarse con un paseo Y hallar Más allá de Me lleven hueco entre tu ausencia Las pistas hallar más allá Vale A ver Vamos a ver Se supone que por aquí hay Yo me encargo ¿Te encargas de qué? Alegra fue al estanque a dirigir su biofonía Y nos unimos a su canción La música llegó a costas lejanas Y el estanque comenzó a temblar Una asombrosa bestia emergió de las profundidades Vale Mira aquí tenemos otro de estos Vamos a coger esto Me falta solo uno De los faritos que veo ahí abajo De lo del tesoro Vamos a dar Vamos a dar un acelerón Hacemos la batallita Creo que tengo el volumen un poco alto Voy a bajármelo un poco Y a ver No he entendido Yo muy bien lo de los bloques Dice que hay por aquí y tal Luego Si termino rápido esto Lo intento mover Pero bueno Entiendo que tengo que poner los bloques encima Derrotalos a todos Son solo 5 A ver que 5 Están aquí muy pegados ¿No? Están muy pegados Que pena que la bomba no esté ahí y tal Pues creo que voy a poner a Peach Vamos a poner a Peach A ver como están de vida Vamos a ver Esta está mejor de vida Peach está bien Vamos a poner a Peach Porque están todos bastante juntitos Y Bowser bien Esta por curar No me necesito curar Y podemos poner a Rabbid Mario Ahí está muy tocado Y si no pongo curación ¿Quién más daña? Este daña múltiple Pero está bastante tocado Igual meto Vamos a meter a Mario Vamos a ver los Spark Garra salvaje Puedo meter Aquí Y este tiene la curación Que no necesita curarse Podemos meter a Peach Para que se cure Tenemos este nuevo Yo creo que podemos ir así Ondas de choque Me puede sobrar este He visto uno de fuego Vamos a poner Esto Vamos a ir así Venga Sería la bomba Vamos allá Vamos a lanzarme con esta Para aquí Con esta Para aquí Igual le he liado un poquito Puedo Hacer esto Les lanzo a todos fuera No Menos al Grandullón Bueno El Grandullón Me da un poquito más igual Puedo hacer El doble acelerón A estos dos A estos dos Puedo 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 Activarme esto Les tiro fuera Aparte del daño Y me hago la curación O la protección Creo que voy a hacerme La regeneración Me vengo para atrás Y me voy a cubrir Me voy a sentar aquí Y me cubro aquí Me vengo con este Me vengo con este Para acá Hago esto Activo esto Que van a morir Y tal Vale Se quedan ahí juntos Desplotan a todos Y Con esto Mato a dos Con esto Mato a dos Y esta que es El Maglodo Que hago Mata a dos Vamos a matar a dos Y me vuelvo para atrás Me vengo para aquí Y me quedo aquí Me voy con este Y hago exactamente Lo mismo Le dejo el garra salvaje aquí Le mato Le mato Pero Puedo Eso creo que no me merece la pierna Ostras El acelerón Hago el acelerón Y ya le mato Y me quedará solo el otro Y me quedará solo el otro Vale Pues ya está Rapidito Le matamos de esto Y listo Fácil Sencillo Fácil y sencillo Y con esto creo que Completo la La de la caza ¿No? La caza de ascolizadores Yo creo que esta vez sí ¿O no? A ver Que me lo digan A ver Que pesado Caza de ascolizadores Completado Perfecto Vale A ver Esto que parecía Una estrella Es que depende De donde Esto ¿No? Es que yo no sé Si lo tengo que dejar encima Igual lo que más brilla Es encima del sol No hace nada Igual Igual No tengo que dejarlo Encima de De la luna Y también A ver No hace nada Venga Bowsers No molestes Lo que me raya Es que dice Que hay pistas Hay más posibilidades ¿No? A ver Mueve esto Y realmente Es encima De estas Tres figuritas Creo que es La última Posición En la que hay que Dejarlo Bueno Si eso lo pruebo Fuera de cámaras Y ya está Porque tampoco Me voy aquí A entretener Una barbaridad Me falta El último tesoro ¿Qué ha sido eso? A ver Vamos a fijarnos En el último tesorito Nos marchamos De aquí Vamos Por aquí No está Este está ahí Este se va Por aquí Tengo Ese otro Ahí Tiene que estar Medianamente No quiero salir Porque entiendo Que está aquí Dentro Lo de Lo del Trofeo Este ¿Dónde más Puede ser? A ver Por aquí Dentro No creo Que esté La verdad Me falta La caza de golems Que no he cogido Esto está En el otro Tengo que repetir Esto Inténtalo otra vez No recordaba Que tenía que Intentarlo Dos veces Vamos a intentar Buscar Lo del tesoro Aunque en verdad No aparece ya Lo del tesoro Sí, sí me aparece Por aquí No creo Que esté La verdad Aquí está Lo de Toad Vamos a seguir Rodeando Veo uno Aquí Este me tiene que redirigir A otro Lo pone recto Perfecto Por aquí Nada Por ahí No puedo ir No veo ninguno Por ahí No veo ninguno De camino Aquí hay algo Aquí tengo Lo de los golems Pues macho ¿Dónde está el otro Faro? ¿Dónde está el otro faro? Aquí atrás tengo uno Otro Por ahí es por donde Me he metido No sé si estoy ciego Tío Vale ¿Dónde estaba la otra? ¿El otro estaba como En una entrada? Ahí está La otra pista Venga, pesado Otra pista para el acertijo De jardines melódicos ¡Uf! El profesor Mochila Va a reventar De la alegría Que alguien Se fije bien En la posición del bloque Porque habrá que copiarla En el acertijo O de verdad Y la otra Estaba como En una isla Pero sabe Dios En dónde A ver que me fije Veo el otro Aquí escondidito Ahí no es Por aquí puedo pasar No, esto es lo de antes De salir Y la otra Estaba A ver Paso por aquí A ver Hago esto rápido Y ya está Vale, macho Creo que era en esta Islita de aquí ¿Dónde bajaba? Aquí Me estoy dando aquí Unas revueltas Aquí Se ha atracado aquí Vale De aquí para aquí Me bajo aquí Y era aquí Donde estaba La otra pista ¿Verdad? No No era en este Me voy a meter aquí A ver Como subía Era por este Por el que subía Tengo que saltar Ah, por la tubería Claro Vamos a subir Por aquí Cogemos esto Mira, ahí arriba Está, tío ¿Cómo llego ahí arriba? No veo el otro faro Quería ver A ver si veía El otro faro Pero no hay manera Entro directamente aquí Cuestión es que Como tardo varios días En grabar los vídeos Hay veces que no me acuerdo Y aquí Y aquí que Veo ese faro Que enfoca hacia allí Y entiendo que Están todos los faros En el Maldito Entiendo que los faros Están en el El propio El propio El propio río este O mar Y para salvar Este No sé cómo Llegará esto De aquí Arriba Porque no veo Donde Impulsarme De aquí Para tal No lo sé Ahora vamos A coger El barco Este Ya lo vi Este es el Que saqué Antes Es aquí La otra pista Vale Una pista Para el acertijo De jardines Melódicos Sabía que Tener barco Acabaría Mereciendo La pena Vale Listo Vámonos A donde El acertijo Es aquí Fijamos Y vamos Gira Que no giras Tío La cuestión es Tengo que poner Algún Bloc En concreto Uno Va aquí El otro Va Al lado Contrario De este Y eso Me acuerdo Y vamos A ver El acertijo Me falta Es esta Uno justo Al lado Ahí está Recibido Acertijo De jardines Melódicos Vale Una poción Vale Pues chavales Lo voy a ir dejando Por aquí Me falta Esto Que tengo que ver Donde es Y nada Chavales Espero que el vídeo Os haya gustado Os haya divertido Os haya entretenido Os haya servido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que Me dejéis a vuestros amigos A vosotros enemigos Espero verlos pronto En el siguiente vídeo No me falléis No me falléis No me falléis No me falléis